...que es moción por la que el Parlamento de Navarra denuncia la represión por parte de las Fuerzas Armadas de Perú que está viviendo el pueblo peruano. Hay una enmienda en voce. Entonces, hacemos un receso para que la repartan y seguimos. Continuamos la comisión con el punto 2. Entonces, defiende la moción la señora Abnárez, portado del Grupo Podemos-Aldugú. Muchas gracias de nuevo, Míñezquer, señor presidente. Bueno, presentamos esta moción, además, porque vamos también de la mano de las peruanas, los peruanos que viven y conviven con nosotras en Navarra y porque queremos denunciar como hacen ellas y ellos, y así nos lo hicieron constar en una reunión que tuvimos con una lideresa campesina peruana, con la señora Lourdes Huanca. Bueno, pues queremos denunciar la flagrante violación a los derechos humanos que el Estado peruano ejerce contra quienes han alzado su voz y se manifiestan en las calles expresando su rechazo al Gobierno que ha impuesto un régimen dictatorial cívico-militar. Ya sabemos que el pasado 14 de diciembre, después de que Dina Boluarte asumiera la presidencia, instauró una dictadura cívico-militar amparada por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, quienes recibieron la orden de sofocar las masivas manifestaciones contra su Gobierno, reprimiendo estas de la manera más violenta y cruel posible, tal y como lo reflejan documentos audiovisuales recogidos por diferentes manifestantes e informes varios, recopilando diversos testimonios y pruebas, además, periciales. Y, además, no hay más que leer también ese informe realizado por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos del Perú, 50 días de represión en Perú, vulneraciones de derechos humanos durante movilizaciones, donde denuncian que han fallecido ya más de 70 civiles, como resultado del uso de la fuerza por policías y militares. Además, se suman nueve víctimas más en el contexto de los bloqueos, nueve de ellos son menores de edad y más de un millar de personas heridas, sin tomar en cuenta, además, las personas heridas que no asisten a recibir atención sanitaria en centros de salud o en hospitales del Perú, porque tienen miedo, por ese temor, a ser denunciadas y a ser denunciados como terroristas. Además, el informe nos señala el uso indiscriminado de la fuerza pública contra las manifestantes y los manifestantes, que incluye el uso de fusiles automáticos no autorizados y, de igual forma, tienen registros de arrestos de independencias policiales en condiciones incompatibles con la dignidad humana, agresiones sexuales a mujeres y todo tipo de tocamientos y abusos sexuales. Además, se da una persecución política y criminalización a quienes en este momento están en las calles de Perú, haciendo valer su derecho legítimo a la protesta. Y también, bueno, nos sumamos a esa solicitud que nos hacía la lideresa, la señora Lourdes Ubanca, de denunciar estos hechos, apelar a la justicia social, la defensa de los derechos humanos y los valores democráticos que toda sociedad merece y anhela. Y, además, a pronunciarnos en contra de esta represión y masacre. Por lo tanto, presentábamos junto a Izquierda Esquerra, junto a la señora Simón Caballero, una propuesta de resolución que recogía dos puntos, yo creo que bastante amplios, que intentaba recoger el sentir unánime de esta comisión, que viene a decir que el Parlamento de Navarra denuncia esa represión que está viviendo el pueblo peruano por parte de las Fuerzas Armadas del Perú, y otro punto que nos dice que hacemos un llamamiento a la comunidad internacional a que intercedan para garantizar la protección de los derechos de los y las detenidas, a los cuales no les asiste el derecho de defensa. Se ha presentado una enmienda in voce, que no la defiendo yo, sino que, como va a ser esto un tema, como os he dicho, coral. Bueno, pues le cedo la palabra a la portavoz Cariel de Navarra, señora Perales Surtado. Muchas gracias, señora Aznárez. Ahora tiene el turno de defensa de la enmienda la señora Perales de IH. Millasquer, presidente de IH. Bueno, pues como habéis visto, sí que hemos presentado una enmienda in voce. La verdad que, bueno, es una propuesta con siete puntos, es bastante extensa y, bueno, lo que proponemos es que se vote por puntos y que cada partido, como vea conveniente, pues, bueno, apoye el que pueda o le parezca más adecuado, bueno, con la intención de, bueno, de sacar una moción, pues, igual más amplia que la que ya habían establecido o que nos habían presentado Izquierda Unida y podemos. Bueno, lo que hemos traído aquí por medio de esta enmienda in voce son las peticiones que nos hicieron el colectivo de peruanos en Navarra, que, como sabéis, y bien ha dicho la señora Aznárez, bueno, pues, nos juntamos con ellos y ellas. La verdad que fue una sesión, pues, para mí, bueno, pues, muy dura. La verdad que fue muy dura. Nos acompañó en ese momento también la lideresa feminista indígena y campesina Lourdes Huancas. Fue un placer conocerla. Pero también hay que decir que, bueno, el sufrimiento que nos trasladó ese día, ¿no?, de cómo se está viviendo toda esta escala represiva en el pueblo peruano, pues, es muy difícil. Y también, bueno, pues, la persecución que está viviendo ella en estos momentos, que, bueno, que así nos afirmó, bueno, que su vida corría peligro, también la de su familia. Y, bueno, que en estos momentos se encuentra en situación, bueno, bastante preocupante y tiene la imposibilidad de volver a su país. Bueno, lo que nos pidieron estas personas, personas que también yo creo que hay que decirlo, son personas navarras, navarras pero que tienen sus orígenes en Perú y, desde luego, pues, mostraban su preocupación por lo que está viviendo su país de origen. Bueno, nos pedían situarnos, ¿no?, traer ese debate al Parlamento y yo creo que, bueno, pues, vamos justas, pero antes de acabar esta legislatura y viendo cuál es la situación, pues, creo que les debemos mostrar nuestro apoyo que sirva también para que este Parlamento se posicione a favor de, bueno, de una solución dialogada a lo que es, en estos momentos, este conflicto. Y, bueno, voy a pasar porque, bueno, mejor que ellos y ellas no explicaron lo que están viviendo, lo que se está viviendo. Nos hablaron de violencia represiva, de brutalidad policial, de asesinatos, hablaban de más de 70. Bueno, en estos momentos se encuentran en un estado de emergencia y pedían, bueno, pues, como bien he dicho, siete puntos que voy a pasar a detallarlos de, bueno, de una manera rápida. Voy a intentar ser rápida porque, bueno, todas y todos habéis podido ver el documento y, además, ellos y ellas nos lo expresaron de una manera, bueno, más óptima. En primer lugar, el primer punto, pero, bueno, yo lo he puesto como el tercer punto porque sería añadir a lo que propone la moción que, desde luego, compartimos plenamente, que también no lo he dicho, bueno, denunciar la represión, pues, como no puede ser de otra manera, estamos totalmente de acuerdo. Y también se hablaba del llamamiento a la comunidad internacional, bueno, para garantizar la protección del derecho a los detenidos, ¿no? Que, bueno, en estas situaciones, pues, generalmente hay detenciones masivas y, bueno, los derechos de estas personas se suelen vulnerar, pues, de una manera bastante habitual. Bueno, en relación al tercer punto que aparece en la enmienda Invoce, bueno, pues, lo que nos pedían es algo muy sencillo, pronunciarse ante las violaciones de los derechos humanos, ¿no? Y lo que pedían es que se investigue y se juzgue a Dina Boluarte y a todos sus responsables porque, bueno, alguien tendrá que responder por la muerte de esos asesinatos, ¿no? El cuarto punto, bueno, pues, decían que nos pedían que instáramos al gobierno de Navarra a que dejara de ser cómplice con esta dictadura y dejará de enviar armas y material represivo. Creo que en esto, bueno, pues, si todas y todos compartimos que hay que intentar arreglar esto de otra manera y que hay que evitar la violencia represiva, pues, desde luego, abasteciendo con armas, poco vamos a poder ayudar. Bueno, pues, nosotros compartimos plenamente este punto y creo que esa instancia se la tenemos que hacer al gobierno de Navarra. En relación al punto 5, bueno, pues, creemos que la manera más lógica de frenar esta escalada de represión y, bueno, la situación que se está viviendo, pues, es que se creen unos órganos de diálogo entre los distintos agentes, ¿no? Bueno, aquí pone a sindicales, campesinos, indígenas, estudiantes, estudiantiles y demás movimientos sociales. Creo que, bueno, si también desde estancias externas impulsamos este tipo de procedimiento, ¿no?, de diálogo que se pueda abrir, pues, bueno, podríamos facilitar, yo creo que mucho a que se haga, bueno, a que se avance o que se haga un cambio drástico de la situación en la que se está viviendo en estos momentos. En relación al punto 6, bueno, pues decir que, bueno, yo creo que Navarra siempre se ha destacado por eso, ¿no?, por su cooperación al desarrollo. En estos momentos tiene su plan y tiene sus estrategias y sus herramientas para mandar también ayuda humanitaria a distintos conflictos. También en momentos específicos hemos modificado esas ayudas humanitarias para responder, bueno, como puede ser, por ejemplo, en Lesbos u otro tipo de sitios, ¿no?, por ejemplo, a Ucrania también se ha hecho, pues igual también habrá que valorar cómo va transcurriendo esto. Igual, bueno, pues tendremos que empezar también en destinar una ayuda humanitaria a Perú para, bueno, dar por lo menos ese granito de arena en estos momentos tan convulsos. El sexto lugar, hoy el séptimo lugar, bueno, lo que nos pedían desde la plataforma es que se crearán comisiones de personas observadoras nacionales. Esto es algo que, bueno, esta figura se creó y se usa mucho cuando hay conflictos internacionales. Observadores externos que puedan ir y puedan, bueno, ver in situ lo que está ocurriendo. Sabemos que esto a veces facilita, bueno, la vulneración de derechos que pueda haber. La gente cuando se ve observada o cuando saben que hay agentes externos que pueden estar controlando eso, bueno, pues hacen otro tipo de actuaciones, ¿no? Y podríamos, con esa simple figura, podríamos evitar algunas vulneraciones de derechos y mucha escala represiva. También la compartimos. Y luego parece ser que, bueno, lo que piden es que se vuelvan a hacer unas nuevas elecciones transparentes. Creo que ante esto nadie puede estar en contra. Fomentar, porque, bueno, es cierto que en estos momentos Diana no está, o Dina, perdón, no está, bueno, no es la representante más legítima para estar gobernando el país. Pues, bueno, podríamos impulsar también desde instancias externas, bueno, que se haga un proceso de elecciones transparentes. Y, bueno, el último y para finalizar, pues el punto nueve, que lo que nos decían y debemos y creo que no nos podemos poner ninguna en contra de las personas que estamos aquí, que es defender la justicia social, la defensa de los derechos humanos y los valores democráticos que toda sociedad merece y anhela. Con lo cual, bueno, pues yo creo que aquí están los puntos. Podemos hacer luego una votación por cada punto y esperemos que nos pueda salir, bueno, pues una moción que tenga un contenido considerable, bueno, para mostrar ese apoyo al pueblo de Perú y a los navarros y navarras, que son las que nos lo pidieron, que viven aquí y, bueno, y están preocupados por su país. Muchas gracias, señora Perales. Entiendo que admite en la enmienda de adición. Sí, por eso entiendo que está introducida. Y pasamos a los turnos de posicionamiento. Turnos a favor. Turnos en contra. Empieza el señor Arakama, portado del Grupo de Guero Abay. Esquerri Casco, señor presidente. Bueno, agustí hoy. Muchas gracias, señor presidente, por suya. Apoyar los dos puntos de la moción original, así como la enmienda en voce que se ha presentado. Empezaré hablando de la moción que se presentó en un primer momento. Esta moción, la moción inicialmente registrada, supone para Guero Abay un acuerdo de mínimos, consenso amplio, que, por supuesto, apoyaremos. Creemos que ni tan siquiera debería ser necesario posicionarse políticamente, a favor o en contra del expresidente Castillo, de sus aliados, de su oposición, para apoyar los dos puntos que en ella se citan, sin entrar en el fondo de la situación política del país, creo que es perfectamente asumible los dos puntos que inicialmente traíamos. En primer lugar, una denuncia clara de la represión policial y militar que está sufriendo toda persona que proteste en las calles, como consecuencia de esa grave crisis política, una represión que ha generado más de 70 personas muertas, muchos más heridos, violencia sexual, miles de personas detenidas. Ayer mismo tuvimos noticia del fallecimiento de un joven cusqueño de 22 años, Rosalino Flores Valverde, que fue disparado a escasa distancia. Hay unos vídeos que lo muestran perfectamente y por la espalda, cuando estaba en una protesta, pero no tenía ningún tipo de actitud violenta. Sabemos que hay muchos casos como este y evidentemente nos posicionamos en contra de esa indiscriminada represión policial y militar. En segundo lugar, se hace un llamado a la comunidad internacional para actuar, para que no se ponga de perfil, para que intervenga con el fin de garantizar la protección de los derechos de las personas detenidas. Como vemos, son dos puntos de pura defensa de derechos humanos, de valores democráticos, en definitiva, de justicia social. Y no voy a repetir el relato de todas las vulneraciones de derechos humanos que se han venido dando en Perú en estas últimas semanas y meses. La lideresa indígena, ya se ha dicho, Lourdes Subanca, nos hizo un repaso exhaustivo en su visita a este Parlamento y también se ha citado por las compañeras que me han precedido en el turno de la palabra. Creo, por otra parte, que cualquiera que haya seguido con un mínimo de interés las noticias referidas a Perú en estos últimos tiempos coincidirá con que estamos ante una situación muy grave que debe tener solución cuanto antes. Y esto no se hace con mera represión entre protestas legítimas, sino con la apertura de un proceso de diálogo entre todos los actores implicados. En cuanto a la enmienda Invoce, que viene a replicar lo que se nos transmitió en aquella reunión que ya he citado, a las peticiones que nos han hecho llegar desde distintos colectivos, personas peruanas afincadas en Navarra, apoyaremos todo lo que recoge. Porque lo que pide es algo que creo asumiríamos sin problema para nuestro país. Voy a resumirlo. Pide que se rechacen las violaciones de los derechos humanos y que se procese a sus responsables. Solicita que se detenga la actual represión policial y militar contra quien está protestando en la calle. Insta al actual Gobierno peruano al diálogo con los y las dirigentes sindicales, con los campesinos, con las personas indígenas, estudiantes, etc. Solicita al Gobierno de España que, mientras dure esta situación, paralice o no permita el envío de material bélico a Perú, pero que sí se habilite ayuda humanitaria y más recursos para la cooperación al desarrollo, que ahora es más necesaria todavía. Y anima a las instituciones internacionales a que envíen observadores y a que faciliten este diálogo multipartito. Esto se ha hecho en otros países de la región, el envío de observadores, y no vemos que pueda surgir mayor problema. Voy a hacer una última observación antes de finalizar. Y es que no podemos obviar el contexto en el que todo esto viene sucediendo. En Perú, en el año 2023, sigue vigente la Constitución aprobada en el año 1993, hace 30 años, bajo el mandato autoritario de Alberto Fujimori. Este es el marco legal en el que deben moverse sus representantes sociales y políticos y no parece, desde luego, el más adecuado para llevar a cabo una acción de Gobierno progresista que tenga en cuenta a las personas históricamente más desfavorecidas. Ojalá el pueblo peruano pueda conseguir pronto cambios en este sentido, a pesar de las fuertes resistencias internas provenientes, lógicamente, de quienes tradicionalmente han ostentado importantes privilegios y no quieren perderlos. Termino mandando un recuerdo para la comunidad peruana residente y resistente en Navarra, que nos consta, está viviendo con suma preocupación lo que está sucediendo en Perú, esperando al mismo tiempo que reciban por parte de este Parlamento un mensaje de apoyo ante una situación político-institucional ciertamente irregular y ante una represión totalmente inaceptable. Gracias, Esquerri Casco. Muchas gracias. Turno de palabra de la señora Desimón. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días de nuevo. Pues, cómo no, vamos a votar a favor de todos los puntos de esta moción. Aquí quiero agradecer, además, a la señora Perales que haya trabajado esta propuesta, que por supuesto hemos firmado con mucho gusto, porque refleja muy bien la posición que ha tenido la izquierda transformadora, tanto en el Parlamento Europeo como en el Estado y también aquí en Navarra. Yo voy a empezar por el final. A mí me parece que todo esto que está pasando hay que ponerle remedio. Nosotros desde el Parlamento hoy vamos a poner nuestro granito de anena para mejorar la situación del pueblo colombiano. Y lo que a mí me parece que no puede ser es que la esperanza de cambio del pueblo peruano se vea frustrada, puede haberse frustrada una vez más por un Estado violento y autoritario que solo busca perpetuar los privilegios de una élite. Es cierto, bueno, es evidente, lo hemos visto, que la conflictividad social y política en Perú ha ido en aumento, sobre todo en los últimos meses y desde luego tras la destitución del presidente Pedro Castillo, democráticamente elegido, por cierto, y la presidenta interina o en funciones, Dina Boluarte. Lo que es tremendo bajo mi punto de vista es el aumento precisamente de esa represión se ha producido desde ese momento, una represión totalmente indiscriminada, una injustificada violencia policial y militar sin límites, y esto no puede ser. Yo creo que el pueblo peruano tiene el derecho a terminar con un régimen, con este régimen autoritario y corrupto que es un heredero del fujimorismo. Yo quiero recordar que el pasado mes de enero en Puno las fuerzas de seguridad dispararon contra manifestantes asignando a 19 personas, con las víctimas de Apurinac y Ayacuto suman 40 muertos y cientos de personas heridas y detenidas, y por lo tanto nuestra posición es firme. Sí, y voy a empezar por el final de lo que tiene que llegar a producirse en Perú, que es precisamente esa convocatoria de una asamblea constituyente, porque el pueblo peruano tiene derecho a manifestar su voluntad en las urnas, y ahí no me vale la propuesta de la señora Buluarte, que prevé unas elecciones para el año 2024. Eso me parece que es un abuso de poder, y en todo caso lo que urge, urge, urge es el cese de esa represión y violación de derechos humanos que se está produciendo en Perú, ese respeto, el derecho a la vida, la libre manifestación y protesta, que tiene que ser propia de cualquier Estado, la libertad y además pedimos la libertad y reposición del presidente democráticamente elegido, Pedro Castillo, y es más, nosotros vamos a ir más allá también, porque creemos que la Unión Europea debería, debería en estos momentos ya, debería suspendir el Tratado Libre de Comercio con Perú, mientras se mantenga esa vulneración de los derechos humanos cada uno de los días. Miren, en el 17 de diciembre de 2012, Izquierda Unida decramaba ya una salida democrática a esa crisis política de Perú, y hoy, unos meses después, pues seguimos teniendo esa misma demanda, por lo tanto, nuestro apoyo incondicional a cualesquiera de los puntos que quedan reflejados en esta moción. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora de Simón. El turno del portado de Navarra Suma, señor Iriarte. Muchas gracias, señor presidente. La verdad que tenía intención de ser muy breve, pero al final, pues sus intervenciones creo que me van a llevar a hablar un poco más de la cuenta. Debo decirles que había estado dudando sobre qué hacer con esta moción, si votara a favor de la parte inicial, porque efectivamente me parecía sensato los dos puntos iniciales, si votara en contra, porque en cambio leía la redacción, la exposición de motivos, y me parecía sorprendente. Si abstenerme, claro, abstenerme no es porque seamos indiferentes a lo que está sucediendo en Perú, que es un país hermano, es un país lejano, pero hermano, con el que compartimos unos vínculos históricos, lingüísticos, culturales. Podríamos ir hasta de sangre porque muchos navarros, vasco navarros, fueron a vivir a Perú y luego muchos peruanos han venido a vivir a España y han adquirido la nacionalidad española y si no son vecinos nuestros. Somos conscientes de la represión que se está produciendo, está siendo desmedida. Y a nuestro juicio el uso de la fuerza debe ser siempre medido, prudente, proporcional. La Unión Europea también lo ha condenado así. Somos conscientes también que tras el intento de golpe de Estado del presidente Castillo, del que no han dicho nada, pero un intento de golpe de Estado reconocido por todo el mundo, yo creo que excepto por ustedes, del presidente Castillo, que había ganado las elecciones con un 50.3% de los votos. Lo hace un presidente legítimo, pero en cuanto se sobrepone pues deja de ser legítimo. Si de pronto decide hacerse un dictador, pues deja de ser legítimo. Pero vive una situación muy complicada desde entonces, en la que la legitimidad y el respaldo popular de la actual presidenta, que se había presentado con las mismas siglas que Castillo. Con las mismas siglas, no por el fujiburismo ni por tal. No, no, no. Por las mismas siglas que Castillo. Pues la legitimidad de esta señora es muy, muy cuestionable. Ninguna encuesta que haya visto en Perú hace que merezca la aprobación del pueblo peruano. Por cierto, tampoco han dicho nada del referéndum, bueno, ha dicho algo el señor Alacama, ese referéndum de 1993, que yo sepa, al menos no he encontrado en Wikipedia, mirando rápidamente, igual luego me sacan los colores, pero no tengo ni idea, pero no fue discutido por instancias internacionales su legitimidad. Y la Constitución se aprobó con el voto popular del pueblo peruano. Entonces, mientras el pueblo peruano no decía otra Constitución, es el marco legítimo del que se han dotado. Punto. Y yo lo tengo que aceptar. Aunque tenga ni me la ha leído. Ahora bien, lo que estamos es muy cansados, es su doble rasero con las mociones, porque constatamos que no se produce la misma preocupación por su lado, por los derechos humanos en otras partes, desde luego en Cuba, desde luego en Venezuela, desde luego en Nicaragua. Es más, se va a dar la paradoja de que Bildu va a denunciar los abusos y la violencia miles de kilómetros de aquí y aún no ha sido capaz de denunciar el terrorismo, las amenazas, las agresiones, las extorsiones, las agresiones de derechos humanos en su propia tierra. Y ustedes que presentan la moción con ellos y gobernaron con ellos, pues lo mismo, nos piden que denunciemos la violencia ilegítima en Perú y no son capaces de pedirle abiertamente a Bildu, oiga, usted denuncie, condene la violencia ilegítima en nuestra propia tierra. Esa contradicción a mí, lo digo sin acritud, sin violencia, pero me resulta insoportable por lo incoherente. Respecto a esta enmienda de adición que nos han presentado, pues yo creo que de entrada la tendrían que haber, perdónenme, un esfuerzo por adecuarlo, porque es que en algunos momentos en los que no me queda muy claro a quién se está instando. Pronunciarse ante las violaciones de derechos humanos, eso que es el Parlamento de Navarra se pronuncia sobre las violaciones o pedimos al gobierno de Navarra que se pronuncie, no lo sé, que se investigue y juzgue a Diana Boluarte, todos los responsables ponidos por crímenes de desahumanidad. Es un poco contradictorio que luego en el punto quinto, se diste, de nuevo seamos bien quién, a que el gobierno de facto genere mecanismos de diálogo. Una persona que estamos diciendo que es culpable de crímenes de desahumanidad va a ser al mismo tiempo quien genere mecanismos de diálogo. Tendrá que ser otro gobierno que surja, no lo sé. El cuarto, en cambio, fíjate, les voy a votar a favor porque ahí está el gobierno de España que deje de ser cómplice de esta dictadura. Y si resulta que Podemos, que es parte del gobierno de España, y también yo creo que no solamente Podemos sino que es Unidas Podemos, pues están reconociendo que el gobierno de España es cómplice con esta dictadura, ¿será que es verdad? Con lo cual yo efectivamente creo que España no debe ser cómplice con la dictadura de esta señora, que efectivamente es un gobierno no legitimado por las urnas. Entonces, pues eso le votaría a favor. Pero tendrán que buscarse otros socios, no lo sé. El punto quinto, así ya he dicho, el sexto, los recursos de cooperación al desarrollo, fíjate cómo está redactado, que se destinen recursos de cooperación al desarrollo a ayuda humanitaria para apoyar a las víctimas y sus familias. También que se apoye a las organizaciones que están realizando esta labor en nuestros territorios. Supongo que no son en nuestros territorios, en Navarra. Claro, en estos territorios eran, porque en nuestros territorios yo creo que tendría haber hecho el esfuerzo de adecuarlo a lo que pedía, porque saber al menos bien a quién demonios estamos pidiendo cosas, porque si no, no me queda clara. Que se formaran comisiones de personas, observadoras nacionales, internacionales, pues la situación, a ver, que se facilite el acompañamiento, el proceso, yo creo que no nos tenemos que entrometer, que tienen que ser unas elecciones legítimas y que luego habrá observadores internacionales por parte de la Organización de Estados Americanos, etc. Pero lo último es lo que me ha llamado más la atención, porque apelan a la justicia social, con lo que por supuesto estamos de acuerdo, la defensa de los derechos humanos y los valores democráticos. ¿Y por qué me ha llamado la atención? Porque en el texto de su moción ustedes hablan de acabar definitivamente con el fujimorismo, pero es que la candidata, hija de Fujimori, obtuvo el 49,7% de los votos en las elecciones presidenciales de Perú. Con lo cual, para mí, los valores democráticos incluyen el respeto al pluralismo. Entonces yo no puedo incluir que uno de los fines sean acabar con lo que representa el 49%, 49,7% de los peruanos. ¿No se dan cuenta ustedes de la barbaridad que están haciendo? En las elecciones que tengan lugar en Perú tendrán que poder presentarse todo el mundo y nosotros, como un parlamento, no podemos estar diciendo que son representantes de la burguesía, de no sé qué. Los navarros no nos han elegido para eso. Mostrar desagrado con las salvajadas que se estén haciendo en Perú y condenarlo, por supuesto. Pero dar lecciones a los peruanos acerca de cuáles deben ser sus opciones en las elecciones democráticas, en absoluto. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Iriarte. Turno de palabra de la portavoz del Partido Socialista, señora Biurro. Gracias, presidente. Bueno, a ver si me aclaro, porque al final tengo aquí un batiburrillo de cosas que no sé. Por dejar claro la posición del Partido Socialista, nosotros vamos a seguir fomentando, como siempre lo hemos hecho aquí y a nivel nacional, una región latinoamericana y del Caribe, toda la región, no solo algunos países, al que seguiremos trabajando, sobre todo por el respeto a los derechos humanos y en la defensa de sistemas democráticos de gobiernos, plenamente respaldados por las urnas. Soluciones pacíficas y negociadas para resolver los conflictos, porque la democracia y la convivencia es la única manera de que puedan ser ejercidos los derechos y las libertades. Lamentablemente, la situación de Perú es muy similar y, de hecho, luego tendremos otra moción, en este caso sobre Colombia, hemos tenido Venezuela, en todo Iberoamérica. Bien, respecto a la moción que hoy estamos debatiendo, nosotros sí que íbamos a apoyar, y bueno, yo creo que era un acuerdo de mínimos que sí que permitía el que hubiera salido, yo creo que por unanimidad, ¿no? Como ya se han expresado por los diferentes portavoces, ese apoyo a la gente que está padeciendo la represión en estos momentos en Perú y ese llamamiento a la comunidad internacional. Nosotros estaríamos a favor. Es cierto que luego, creo que con posterioridad, tuvimos un encuentro con Lourdes Huancal, la líder campesina e indígena, y también con un colectivo de peruanos en Navarra. Digo, era el colectivo de peruanos de Euskal Herria, porque también hay otros colectivos de peruanos que no hemos tenido ocasión de ver como esto, pero digo porque no solo una, esta entidad en concreto que no representa a todos los peruanos que están en nuestra comunidad. Es cierto que allí, pues la verdad, fue muy interesante ese encuentro. La verdad que era un referente como mujer, como sindicalista, como lideresa, y sí que nos trasladó a una situación muy compleja, una situación dramática en algunos casos, y, bueno, incluso, como se decía, pues uno de sus hijos tenía peligro de vida y incluso se estaba planteando el poder pedir asilo en nuestro país. Ayer se nos hizo llegar, y hoy la hemos tenido también aquí, esta enmienda de adición que nosotros no hay puntos que podemos compartir y hay otros puntos que, desde luego, desde luego no compartimos ni tenemos ni hemos contrastado, además, que eso sea así. Para empezar, en el punto número tres, que habla de violaciones de derechos humanos, es evidente que han existido y que se investigue y juzgue a Diana Abularte, a todos los responsables políticos de crímenes de lesa humanidad. Yo no sé esta situación, hasta yo no soy, o no este grupo no es quién, para decir si a esta persona, en concreto, se le tiene que juzgar o no, o cómo. Eso se verá la justicia internacional y decidirá si sí o si no, porque mañana también puede venir X y decir que no sé quién. Por eso nos enteríamos, si no hubiera sido eso, y que en la segunda parte del texto estábamos conformes, que se haga justicia con esas 70 personas a quienes se les arrebató la vida, juicio a los responsables intelectuales y ejecutores de esos actos y que se detenga la represión política militar en las calles y se denuncie en instancias internacionales la situación actual que vive Perú. Y a raíz de eso se verá quiénes hay que juzgar, qué responsabilidades han tenido y demás con un juicio justo como desearíamos en cualquier sociedad democrática. Por eso, en este vamos a votar que no. Por otro lado, es instar al Gobierno de España que deje de ser cómplice de esta dictadura paralizando el envío de armas de guerra y material represivo que actualmente recibe el Gobierno de facto. Yo, de verdad, esa información no tengo. Sí que tengo la información de cómo se está trabajando desde el Gobierno de España precisamente por esa hermandad que existe con Perú, por esos vínculos que existen y todo el apoyo y mediación que está habiendo en esto. De hecho, incluso a nivel de Congreso y Senado se han debatido iniciativas en las que estos puntos no aparecen. Y luego también me ha sorprendido que sea un Gobierno, un socio de Gobierno y alguien, otro grupo que apoya los presupuestos del Gobierno de España los que, si esto es así y es tan grave, uno siga en un Gobierno y el otro apoye unos presupuestos con los que comprar armas para dar a Perú. O sea, yo de verdad creo que es un exceso. Entiendo que el colectivo quiera plantearlo así, pero no entiendo que nosotros aquí como responsables políticos apoyemos esto. Y por eso este grupo en ese punto va a votar que no. Que se inste a que el Gobierno de facto a generar mecanismos de liago estamos totalmente de acuerdo. Que se destinen recursos de cooperación al desarrollo en Navarra. Bueno, ha añadido Navarra porque pone que se destinen recursos de cooperación al desarrollo. Y también quería indicar si es el Gobierno central o yo he entendido que es en Navarra. Por eso me ha apuntado hasta a Boli en Navarra. Yo no sé si esto lo comparten el resto de ONGs que trabajan y demás. Por eso, bueno, nosotros en este punto nos abstendríamos para que sea en el ámbito competente donde se tenga que hacer. No lo vemos mal, por supuesto que no lo vemos más, pero creemos que en la situación que está Perú podrían estar, como ya se ha dicho además, creo que por la portavoz, otros países y entendemos que, bueno, que podía... Por eso nos vamos a estrenar, porque no queremos implicarnos en unos ámbitos de decisión que igual no nos corresponde. Luego, que se promuevan comisiones de personas observadoras, y eso lo compartimos plenamente, que se facilite el acompañamiento a un proceso de nuevas elecciones transparentes también, y que apelamos, como ya lo decía, a la justicia social, defensa de derechos humanos, valores democráticos, esta también la compartimos. Por eso recurrimos a las instancias de justicia internacional, a los poderes de gobierno, que son los que consideramos que también deben tener la última palabra. Y este sería el posicionamiento del Grupo Parlamentario Socialista. Muchas gracias, señora Birrum. Por lo tanto, turno de réplica. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, esta enmienda que aportamos sin voce, bueno, viene desde el Parlamento, y es el Parlamento el que se pronuncia, esta comisión el que se pronuncia, ya que estamos aquí representadas en la ciudadanía de Navarra, es la que se pronuncia en esta comisión, con estos puntos, que no son puntos que nacen de la nada, sino que son puntos que surgen de aquel encuentro, como bien ha dicho la portavoz socialista, de aquel encuentro que mantuvimos con la señora Lourdes Huanca, esa lideresa campesina peruana y un grupo de peruanos y peruanas que viven en Navarra. Y lo que nos relataba la señora Huanca, justamente es lo que también hemos venido denunciando en este Parlamento que ha pasado con otras lideresas campesinas, que es más, por defender que no expolien sus recursos naturales en sus países, pues han sido asesinadas. Entonces, bueno, yo creo que viene también un poco a colación y al hilo de tantas denuncias que hemos hecho en el Parlamento de las amenazas, la persecución de las lideresas y de sus entornos más cercanos por defender unos derechos como son los derechos medioambientales, los derechos de los pueblos, los derechos de unos procesos electorales justos, transparentes. Y bueno, en definitiva, esta enmienda de invoces viene a recoger lo que nos había comentado la señora Lourdes Huanca y el grupo que nos acompañó en aquel encuentro, que fue magnífico, duro, sensato, y escuchar de primera mano lo que una lideresa vive, pues fue complicado, ¿no? Bueno, y esta enmienda, al final, yo creo que el último punto de la enmienda, y además me sumo a lo que dice la portada socialista, creo que es lo que hace recoger un poco el sentir, ¿no? Y la denuncia pública que hacemos hoy en esta comisión con respecto a la situación que está yendo el pueblo peruano, que es, tenemos que apelar a esa justicia social, a esa defensa, sin ningún tipo de dudas, a los derechos humanos, a los valores democráticos, recurrir a instancias de justicia internacional, a los poderes de gobiernos, autonómicos, locales, internacionales, toda la suma de pronunciamientos en contra de la situación, yo creo que le viene bien a un pueblo que está en permanente lucha, está en las calles reivindicando unas buenas vidas para ser bebidas, como suelo decir yo, también a los movimientos sociales y a la sociedad civil, que nos pronunciemos no anímamente, bueno, en contra de esta represión y esta masacre que va en escalada. Y lo hemos visto en otros pueblos, tenemos ahora la moción de Colombia viendo cuántas personas han sido asesinadas por defender sus derechos y Perú parece que está en la misma escalada. Por lo tanto, yo creo que era momento de recoger ese sentir, esas vivencias, esas necesidades propuestas de la sociedad peruana que vive con nosotras, que todas conocemos, y ponerlo en moción. Bueno, como bien decía usted, los dos puntos yo creo que eran de un consenso amplio, que era un pronunciamiento que también necesitaban el pueblo peruano, y bueno, al menos que salgan estos dos puntos, creo que es esperanzador también para la gente que nos reivindicaba un apoyo certero, sincero, y acompañarlos en esos procesos al pueblo peruano. Bueno, así que gracias por votar lo que voten ustedes, pero bueno, yo creo que que salgan los dos puntos estará mejor que bien. Señor Andrés, vamos terminando. Como parece que se quiere votar por puntos, que es lo que se ha pedido, no sé si hay consenso para agrupar puntos o votamos punto por punto. Venga, punto por punto, pues. Punto primero. ¿Votos a favor? 15 votos a favor, ninguno en contra. Punto segundo. ¿Votos a favor? 15 votos a favor, ninguno en contra. Punto tercero. ¿Votos a favor? ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? 6 votos a favor, 9 votos en contra. Punto cuarto. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? 12 votos a favor, 3 en contra. Punto quinto. ¿Votos a favor? 15 votos a favor. Punto sexto. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? 11 votos a favor, 5 en contra. Punto séptimo. ¿Votos a favor? Ah, perdón, 9-6. 9-6, perdón. Me están llamando por teléfono y me estaban poniendo. Punto séptimo. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? 9 votos a favor, 6 en contra. Punto octavo. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? 9 votos a favor, 6 en contra. Punto noveno. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 9 votos a favor, 6 abstenciones. Pasamos al punto tercero del orden del día. Bien.